muy buenas a todos chicos qué tal estáis estamos aquí de nuevo en un vídeo de blog farm y hoy os voy a traer un vídeo express simplemente para informaros de que en la tienda como veis tenéis para comprar lands que únicamente quedan 23 es decir quedan muy muy pocas y lo que sí que tenemos un supply bastante grande de 3 mil han puesto pero ya se han vendido 245 semillas vale al mismo precio que en la primera venta por lo tanto los que no pudisteis entrar vais a poder entrar ahora comprando semillas si es que queréis al mismo precio vale al mismo precio de bfc es porque como sabéis en la última venta el precio del bfc estaba en torno al 1,1 1,2 y ahora mismo estamos ya en el 1,76 vale está teniendo una subida bastante interesante como sabéis bajó por el tema de que hicieron todas las transferencias de gemas a fcs entonces toda la gente vendió pero ahora otra vez está volviendo a subir vale entonces cuidadito con este gráfico porque puede estar muy interesante yo como veis he comprado 100 bfc es que los tengo por aquí arriba pero no son para comprar semillas ni nada por el estilo vale simplemente es para tener el token ahí y en el caso de que suba a venderlo porque desde la expectativa o el pronóstico que tengo yo respecto a las próximas horas próximos días vale entonces que tengáis en cuenta que podéis comprar vuestra semilla de todos modos si nos venimos aquí al telegram vemos que han puesto un supply de 3000 semillas y de 123 lands las lands están ya sequísimas es decir durarán una horita o dos horas más como mucho sin embargo las semillas yo creo que 234 días pueden durar porque se están vendiendo un poco más lentas esta vez que quiere decir esto que pronto sabremos más información sobre las semillas y sabremos si es más interesante comprarlas o no porque como sabéis todavía no tenemos información yo tengo mi semilla aquí así que no os preocupéis porque os voy a ir trayendo toda la información que pueda acerca de las plantas las estadísticas y cualquier cosa que pueda ser interesante saber de las batallas cuánto generamos cuáles van a ser las rentabilidades pues tanto diarias como mensuales con nuestra planta y sobre todo el hecho de cuando vamos a estar recuperando la inversión porque no tenemos ni idea es decir no tenemos ninguna información por parte del equipo de blog farm sobre las semillas y sobre las plantas es decir no sabemos qué estadísticas van a tener no sabemos cuánta producción de gemas nos van a dar entonces no podemos saber si va a ser rentable o no va a ser rentable nuestra planta entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta así que ya sabéis simplemente quería enviaros esta información de que tenéis aquí las semillas y las lands para comprar para que luego no haya por ser algún despistadillo por ahí que no está en el telegram y no ha visto que están ya publicadas que sepáis que podéis hacerlo vale que podéis comprarlo sin ningún problema cuánto nos estaría constando ahora mismo una semilla pues si nos vamos aquí vemos que 100 veces son 174 dólares vale es decir está un poquito más caro porque el tema de que ha subido el precio del bfc no porque haya subido el precio en gemas sino porque ha subido el precio del token y luego si queréis compraros una land y aún estáis a tiempo nos van a costar 350 bfcs que van a ser perdón me he pasado me puesto un 4 600 dólares clavadísimos ahora mismo vale entonces bueno esto que lo tengáis en cuenta porque a la hora de saber si os lo podéis permitir o no tenéis que hacer estos cálculos es recomendable entrar pues esto depende un poquito de vosotros de lo que confiéis en el proyecto a largo plazo y de si pensáis que las plantas van a acabar siendo rentables o no yo como sabéis me compré una porque quería estar dentro del juego con una inversión mínimamente decente entonces entré con una semilla no compré más porque como no tenemos información tampoco quiero jugarme la vida y comprarme aquí por ejemplo cuatro semillas entendéis entonces bueno esto es un poquito lo que quería comentaros al final cada uno de vosotros tenéis que ver si os sale a cuentas comprar una semilla o no porque al final es todo un poco de incertidumbre y no sabemos cómo cómo van a ser estas plantas pero esperemos que sean bastante buenas entonces esto ha sido todo el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os queréis pasar por el directo que voy a estar haciendo ahora mismo tenéis el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo un abrazo